Andale Pues ese pequeñito día de hoy Estuvo primero en la de En la de Poza Rica, Tuxpan De ahí lo cambiaron A la de Pachuca, México, Pachuca De ahí a la De Jalapa, Veracruz Y ahorita andaba En la de Puebla, Pachuca Y ahorita y ahorita y ahorita y ahorita